Hola, ¿qué tal? Del siguiente circuito en serie se nos pide encontrar la potencia absorbida por el resistor y además también encontrar cuál es el valor de la energía que ese mismo resistor consumió durante un tiempo de 60 segundos. Para eso vamos a recordar de videos anteriores que expliqué que el consumo de energía de un dispositivo se relaciona tanto con el voltaje aplicado como con la corriente que circula a través de él. Pero además de considerar el voltaje y la corriente se considera la resistencia de ese dispositivo. Es decir, la potencia absorbida por una resistencia es igual al voltaje multiplicado por la corriente. Bueno, esto no quiere pintar casi. Voy a continuar con el otro plumón. La potencia absorbida por una resistencia es igual al voltaje por la intensidad de corriente. Pero también hay que recordar que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. Es decir, la corriente... Bueno, el voltaje es igual a la corriente por resistencia, por lo cual estamos multiplicando corriente por lo que está dentro del paréntesis que es corriente por resistencia. Es decir, que también podemos nosotros obtener la potencia absorbida por una resistencia de la siguiente manera. I por I es I al cuadrado que multiplica R. Es decir, la potencia la podemos obtener multiplicando la corriente al cuadrado por el valor de esa resistencia. Pero también podemos encontrar ese mismo valor de la siguiente manera. Es decir, potencia es igual al voltaje por intensidad de corriente, pero la corriente la podemos obtener dividiendo voltaje entre resistencia. ¿Sí? Tengo el saco lleno de pelos. Ahorita agarré a mi conejo. Espero no se note mucho. Bueno, la corriente es igual al voltaje entre resistencia. Entonces, V por V es igual a V al cuadrado, pues, entre R. Quiere decir que la potencia también la podemos encontrar dividiendo voltaje al cuadrado entre el valor de esa resistencia. Y la energía la podemos obtener... Bueno, la energía, pues, está dada en joules, ¿no? La podemos obtener multiplicando la potencia por el tiempo, que inicialmente les comenté que son 60 segundos. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos el voltaje y el valor de la resistencia. Lo que vamos a obtener, como necesitamos obtener el valor de la potencia absorbida por esa resistencia, necesitamos multiplicar voltaje por la corriente, pero no conocemos cuál es la corriente. La vamos a obtener... Voltaje entre resistencia es 5 voltios entre 500, es igual a 0.01 amperios. Si queremos convertir a miliamperios, multiplicamos por mil y nos da 10 miliamperios. Quiere decir que la intensidad de corriente que circula por este circuito en serie es de 10 miliamperios. Ya conocemos el valor de la corriente, entonces vamos a poder obtener el valor de la potencia que absorbe la resistencia. Simplemente hay que analizar cuál es el voltaje de la resistencia. Cómo las terminales de la resistencia están conectadas entre la fuente, es decir, una patilla de la resistencia está en el positivo y la otra patilla está en el negativo. Esta resistencia tiene el mismo valor de la fuente, tiene 5 voltios, por lo cual vamos a multiplicar el voltaje en esa resistencia por la corriente que pasa por esa resistencia, que es 10 miliamperios, nos conviene dejarlo como la cantidad en amperios. Y si multiplicamos 5 voltios por 0.01 amperios nos da igual a 0.05 y la potencia recuerda que está en watts. Si queremos convertir esos watts a miliwatts, multiplicamos por mil y eso nos da igual a 50 miliwatts. Entonces ya conocemos el valor de la potencia que absorbe la resistencia. Ahora necesitamos encontrar el valor de la energía consumida durante 60 segundos por esa misma resistencia. Bueno, eso está fácil, encontrar la energía simplemente multiplicamos potencia por el tiempo que comenté en un inicio que son 60 segundos. Entonces, es decir, la potencia obtuvimos que es 0.05 watts multiplicado por 60 nos da igual a 3 joules, porque watts sobre segundo es joules, eso ya había comentado que representamos la energía con la unidad de joules, por lo cual este ejercicio ha quedado resuelto. ¡Gracias! ¡Gracias!